Técnica para que este cortecito no los meta en problemas. ¿Qué hice camaradas? Nada más aquí el compadragos de corazón 86. Miren, si se le atravesa este cortecito, este cortecito es una pequeñez, pero este cortecito lo puede meter en problemas a los que no saben. Miren, se mira como si fuera una escuadra. Usted le puede dar la medida para acá y para acá y a la corte. Bueno, a veces sí, pero en esta ocasión no. Miren, te voy a mostrar por qué no. 26 y media, 13 y media. Miren, la vamos a cortar. 13 y medio, 26 y media. Miren, la vamos a cortar. Vamos a mostrarle que no queda la primera. ¿Sí ve? Queda abierta. Quiere decir que no es una escuadra. Miren. Ya que está aquí, vamos a ponerla aquí para sacar la medida. Miren. Tiene más o menos una y media en el escuadra. Ok. Vamos a hacer las mismas medidas. 26 y media. 13 y media. Ahora está valiendo. Bien. Vamos a darle aquí. 13 y media. 26 y media. Dijimos que era una y media. El escuadra. Ok. Vamos a bajarle aquí una y media. Miren. La va a cortar de aquí. Ahora, la va a cortar acá. Vamos a ver lo que va. Así tiene que quedar. Es un simple tip. Es un pequeño corte que lo puede meter en problemas. Pero ya cuando tiene experiencia, esto ya no va a hacer nada. Bueno, salvaste. Aquí andamos así en compadrego de corazón 86. Ánimo. ¡Gracias!